Bueno, si usted quiere saber cuánto toma el proceso de la compra de una casa en los Estados Unidos desde cero, es decir, desde que usted llega a los Estados Unidos por primera vez, cruzaste frontera, qué tengo que hacer, cuáles son los requisitos que eso lleva y qué tiempo lleva tener esos requisitos. Este es el programa que te va a llevar desde cero hasta que un realto te entregue la llave de tu casa. Todo el proceso que vas a estar viendo es el estudio y las estadísticas que mi equipo les va a poder brindar. En este momento, gracias a todas las personas que nos siguen, somos uno de los equipos que más vende casas aquí en Las Pegas, principalmente en el área hispana. Y si usted nos ayuda a seguir creciendo eso, lo único que le pido es que le dé un like, te suscriba al canal porque esto te va a servir de mucha ayuda para crecimiento personal y si quieres realmente aprender cómo invertir en bienes y raíces. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, si usted está queriendo comprar o vender una casa en cualquier lado de los Estados Unidos, nos puede llamar y te podemos hacer una referencia. Y si usted es uno de los que llega hasta el final y ha puesto alguno de los comentarios, tiene dudas de estas cosas que nosotros estamos hablando acá, pues yo al final del video siempre voy a estar respondiendo esas dudas. Sin más, vamos a lo que venimos. Como yo soy ingeniero y me gusta la estadística, una de las cosas que he podido hacer es analizar paso por paso de dónde están los problemas por los cuales las personas no pueden calificar. Un análisis que hice desde enero del 2022 hacia marzo del 2024, me pude dar cuenta que solamente en el área de los compradores había tenido 161 personas que habían comprado con nuestro equipo. De esto, el 50% le tomaba más de un año poder comprar con el equipo. Es decir, si usted ahora mismo está viendo este video, nos llama mañana. Si usted entra del 50%, estaría comprando el año que viene o más, un poquito más. Solamente el 20% de las personas que nos llaman compran en los primeros tres meses y el 37.89% compran en los primeros seis meses. Y de seis meses en adelante es el 62% de las personas que nos van a llamar entre hoy o mañana, si usted es de los que toma acción. Bueno, Juan Carlos, ¿por qué toma tanto tiempo? ¿Será que tu equipo te demora tanto para que tú puedas ayudar a las personas? Bueno, espérese porque el cuento empieza ahora. Y fíjense que cuando usted nos llama, usted a nosotros no nos tiene que pagar nada. El trabajo de nosotros es guiarnos para que en un futuro lo más cercano posible puedan comprar. Y si dependiera de mí, pues lo hiciera calificar así, mi gente, porque nosotros realtorgramos por cuantos clientes podamos ayudar y cerrar. Y no porque nos tenga que pagar ustedes, pero el vendedor, que supuestamente debe estar ganando un dinero, pues nos paga a nosotros una comisión. Si fuera el equipo de nosotros que demorara el proceso, pues nos moriríamos de hambre porque nosotros ganamos por cierre, por gente que podamos ayudar. Entonces, que te quede claro que mi intención o la intención de cualquier realtor de los Estados Unidos es de ayudarlo a cerrar lo antes posible. Ahora, hay una serie de procesos y una serie de pasos que usted tiene que seguir y una serie de requisitos que tiene que cumplir. Vamos a decir que usted nos está llamando en mayo, estoy haciendo este video, y con las estadísticas que estamos hablando, usted es del 20% de que va a cerrar en tres meses. Es decir, junio, julio y agosto. Eso, en agosto yo le estaría entregando la llave de la casa. ¿Cuáles son esos pasos que usted tiene que seguir? Lo primero es llamar a nuestro equipo. Ese es el primer paso que muchas personas dicen, todavía no estoy listo, voy a esperar al próximo mes o a los otros dos meses. Y entonces es de los que normalmente entraría en este 50% de las personas que compran con nuestro equipo. Pero estos son los que compran. ¿Qué acerca de los que no compran? Bueno, mi base de datos tiene en este momento 17,173 personas. Son personas que han visto mi video, ven que hay personas que han podido comprar y deciden llamarnos a ver si ellos pueden calificar. Lo que te puedo decir es que de 17,000 personas que tengo mi base de datos, muy pocos son los que realmente toman acción de que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el mercado está muy alto, las casas siguen subiendo de precios. Cosas que las personas que sí nos siguen y sí toman acción son las que en estos momentos han estado vendiendo las casas y les han sacado más de 100,000 dólares en equity. Como puedes ver, la mayoría de las personas no tienen tantos problemas reales como si no de que tienen que tener una preparación mental de por qué comprar una casa es lo mejor que puede hacer. Y por eso que los millonarios, las personas que realmente quieren emprender en este país invierten en bienes y raíces. Pero por supuesto, esos son el 1% de la población porque toma preparación, toma estudio. Así que los felicito porque usted está viendo este video en este momento y usted es uno de los que dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me toma para comprar una casa? Y se va preparando poco a poco. Entonces, primer paso es llamar a nuestro equipo. Segundo paso, cumplir con los requisitos. Usted nos llama a nuestro equipo, la consulta es completamente gratis y mi equipo va a estar preguntándole para ver si cumple con los requisitos que piden los bancos. Porque nosotros somos realtos, nosotros no somos prestamistas ni somos bancos. Le vamos a mandar con un prestamista. ¿Cuáles son los requisitos y qué tiempo llevan esos requisitos? Aquí te van. Estos son los problemas más comunes en la calificación de un préstamo de casa. El primero que más las personas se desaniman es porque tienen problemas de crédito. ¿Cuánto toma para arreglar el crédito? Un crédito mínimo de 3 a 6 meses. Si usted ha tenido colecciones, por cualquiera que sea de los motivos, usted posiblemente no pueda comprar casa así hasta que no haga una reparación en su crédito. Y eso le va a costar un dinero. ¿Nosotros reparamos crédito? No. ¿Nosotros te podemos enviar con una especialista en reparar el crédito? Por supuesto. Ese es el trabajo de nosotros. Ponerte en las manos correctas para que puedas comprar. Ahora, ¿que nosotros te vamos a estar puchando a que vayas con la reparadora de crédito? No. Esto es cuando usted va a un médico. Usted viene porque tiene una necesidad y el médico que hace le receta una pastilla, pero usted se la tiene que tomar. Así que si yo le doy y le digo, mira, vaya a ver este reparador de crédito. Usted no lo va a ver. Ah, porque me están cobrando X. Ah, yo no sé cuándo cobran. Yo sé que muchas reparadoras de crédito te van a cobrar entre 600 a 1000 y algo. Yo tuve un cliente que le cobraron 14 mil dólares, supuestamente para pagar las deudas. Mi gente le hicieron fraude, más nunca le devolvieron ese dinero. Y bueno, en este momento estaba en el proceso de la compra de la casa con nosotros y poco a poco ha estado resolviendo el problema del crédito. Toma tiempo. En cuanto a arreglo de crédito, tengo bastantes videos por ahí para que tú puedas educarte con ese tema. Clientes que tienen problemas de taxes. Ese problema toma de tres meses a un año mínimo. Ahora, el problema con los taxes para tres meses es porque probablemente tienes que hacer enmienda de taxes y a veces toma hasta tres meses que te den los tranquis y eso que es unos documentos que el IRS te emite para que los bancos puedan trabajar y ver esa enmienda que hiciste. Pero normalmente te va a tomar hasta un año para que esperes al año que viene y hacerlos correctamente si usted no quiere hacer una enmienda de los taxes. Muchas preguntas me dicen, Juan Carlos, ¿es ilegal hacer una enmienda? No, es completamente legal. Solamente poner el ingreso que realmente usted declaró y por supuesto que cuando usted pone que tiene mucho ingreso, tiene que pagar más de taxes. Y eso es algo que las personas que compran casa tienen que hacer no importa qué. Porque el otro método de comprar casa que no sea haciendo bien los taxes es por programas que no son tradicionales o convencionales y son aquellos programas que te van a pedir del 10 o más por ciento de down payment y te van a poner un interés más alto. Si eso está bien para usted, pues no hay problema. Pero si usted quiere aplicar por los programas de ayuda para los primeros compradores y usar poquito down payment, usted tiene que hacer lo que piden los bancos, hacer los taxes bien hechos. El cliente tiene problemas de ahorro. Mi gente, eso sí es algo que depende más bien de usted que de lo que yo le puedo decir. Pero, ¿cuánto, Juan Carlos, debería ahorrar como mínimo? Bueno, como mínimo yo le subiero que tenga unos 10 mil dólares. ¿Por qué? Porque yo he tenido clientes que con 3 mil dólares han comprado, con 5 mil dólares han comprado. Pero eso sí depende del momento que usted está comprando. O sea, en el 2021, 2022, si usted no tenía 15 mil dólares por arriba de lo que necesitaba, pues simplemente no compraba. Y ahí no había programas de ayuda que le pudiera salvar. En estos momentos todavía es un poco flexible el tema de los costos de cierre y hay algunos programas que le puedo ayudar. Por supuesto, nunca está el momento perfecto. En el 2021, 2022, los intereses están bien bajos. En estos momentos los intereses están bien altos. Pero es una o la otra. Mi gente, nunca está el mundo perfecto. Cuando está el mundo perfecto, prepárense para que explote el mercado. Pero eso es como cuando usted está buscando la pareja perfecta, la persona que no ronque, no tenga vicio, le aporte a usted mucho dinero, sea hermoso o hermosa. Es como que lo imposible, mi gente. Todos tenemos defectos y virtudes y usted tiene que asimilar que las virtudes siempre sean mejores que los defectos. El equipo de Juan Carlos Carrera siempre está tratando de ayudar a la persona con los costos de cierre y a usar programas de ayuda. Si no, mire este video que tengo por acá. ¿Cuánto estuvimos ahorrando? 45 mil dólares. Se le ahorró la negociación. Mire este otro video que tengo por acá. En total fueron casi como 18 mil dólares. Contando con el home warranty. Este otro. Tuvimos reunirle 18 mil dólares en total de costos de cierre. Y bueno, así tenemos muchos más que han comprado y nosotros siempre estamos tratando de ayudarle con los costos de cierre. Eso es algo que podemos sentirnos orgullosos. Tenemos muchos clientes que pueden ser testigos de eso. Que puede ser que usted compre con nosotros y no se le pueda conseguir costos de cierre. A muchos también le ha pasado. Y eso depende del momento que usted está comprando casa. Otro problema más común que tienen las personas es que no tienen el historial de dos años. Para comprar casa tienes que tener un historial de dos años. Esto puede ser lo mismo en el mismo trabajo que en varios trabajos. Es muy diferente cuando usted tiene su propio negocio. Si tiene su propio negocio va a querer el banco dos años en ese negocio. Si usted estaba antes, tenía su negocio de line escaping y después se pasó a hacer Uber. Tiene que tener en el último trabajo, en su último negocio, dos años consecutivos. Bueno, el número 5 es cuando el cliente tiene problemas de deuda. Ya he puesto muchos videos por ahí de cuánto se necesita para comprar una casa de 300.000, otra de 400.000. Y todo depende del ingreso y las deudas. Cuando usted tiene deuda le disminuye mucho la calificación. Pues entonces comprarse el carro y cosas, endeudarse con muchas cosas antes de comprar la casa es fatal, mi gente. Así que una de las cosas que toma en cuenta el banco es cuántas deudas usted tenga y cuál es el pago mensual mínimo que tiene esas deudas. Así que les recomiendo comprarse la casa primero y después se entra en letras de carros altas y demás. Al principio, compres un transportation, lo mismo que hice yo cuando llegué a este país. Feliz y contento, me hice real estate. Todavía tenía un carro normal, regular. Yo siempre compro carros de uso porque me ahorra muchísimo dinero. Hay aquellos que le gustan regalar su dinero a comprarse carros del año. Aquí te voy al número 6, es donde yo realmente, mi gente, no puedo ayudarle. En todo lo demás hay formas de cómo guiarlos, en qué tiene que hacer. Pero si usted es una persona que gana entre 22 y 29 pesos ahora aquí en Las Vegas, estamos hablando de que usted va a calificar por una casa de 240 a 300.000. Hace poquito hice un video, se los dejo por ahí, de cuánto es que tiene que ganar una persona en ese rango y cuáles son los tipos de casas que hay en diferentes rangos de precios, como 240 a 300, 400 a 500, etc. Si usted gana menos de 22 pesos a la hora, usted solo no va a poder calificar por una casa, sino va a tener que pensar en un apartamento, algo pequeño. Muchas veces por menos de 240.000, ni apartamento se encuentra, mi gente. Bueno, vamos a decir que ya usted cumplió con todos esos requisitos. Entonces, viene una cita con ese banco. Es decir, mi equipo te va a hacer un prescreen, te vamos a mandar con un prestamista. Lo bueno que tiene nuestro equipo es que siempre está haciendo shopping con los mejores prestamistas, los que tienen los mejores intereses, los que tienen los programas de ayuda, en dependencia de lo que usted esté buscando. Y bueno, aquí te hace la cita. ¿Cuánto demora una cita con prestamista? Depende de usted. La mayoría de la persona a veces se toma o el día de descanso, pues entonces cuando usted tenga descanso, pues entonces lo hacemos al día. Tenemos varios bancos que le podemos ajustar la cita. Una vez que el prestamista tenga todos los documentos que usted necesita, entonces se va a sentar con usted y le va a tomar posiblemente un par de horas o depende varios días o poco más de una semana, en dependencia de si usted le trajo todo y él hizo toda la verificación de empleo y toda la cosa. Si es fácil de verificar, pues un par de horas posiblemente ya usted tenga una carta de aprobación. Ya el prestamista le hizo una carta de aprobación, entonces usted estaría haciendo una cita con nosotros, nuestro equipo de Realtors y ahí es donde nosotros le vamos a hacer una búsqueda de casa, le vamos a explicar todo el proceso y es donde usted empieza a ver casas. Ver casas depende de ustedes, pero normalmente los días de descanso que tienen las personas y eso te puede tomar de una semana a un mes como promedio, pero eso más bien depende de usted y de cuán concentrado y estudiado usted sepa de cómo está el mercado, lo que hay, cuánto tiempo usted tenga para ver las casas. Bueno, ahí está. Bueno, vio una casa que le gustaba, le mandó una oferta y ahí empieza el proceso de estar en contrato. Para eso también tengo un video donde explico todo el proceso de la compra de la casa, desde las inspecciones, cuánto tiempo tiene que pagar, todos los dirigentes que tiene, qué cosa es el depósito, el INDI, bueno, pero este proceso dura alrededor de 35 días desde que usted pone la oferta, la acepta en el contrato y yo le entrego la llave. Pero bueno, para no hacer tan largo este video, ahí entra la entrega de la llave una vez que usted se cumple ese paso de 30 a 35 días. Haciendo un resumen, usted nos llama ahora, nosotros chequeamos que usted cumple con todos los requisitos. En una semana usted va a tener tiempo para hablar con un prestamista, usted puede ver el prestamista al otro día de llamarnos, posiblemente para acordar y coordinar esa cita con el prestamista, si usted tiene tiempo. Luego que el prestamista haga todas sus verificaciones, usted le lleva todos los documentos, mi equipo por supuesto le va a explicar cuáles son los documentos que tiene que llevar, entonces tendría que hacer la cita con el realtor, el realtor le va a empezar a buscar casa, le va a enviar casa a su correo, va entonces usted a empezar a ver casa con esos realtors, encontró la casa que le gustó, entra en contrato, pasa 30 a 35 días, le entregó la llave y esos son los tres meses que usted necesita para poder comprar una casa en los Estados Unidos. Bueno, díganme qué le pareció esa explicación, posiblemente se han quedado algunas cosas, pregúntenmelo ahí y con mucho gusto se lo aclaro en los mensajes que yo siempre estoy leyendo. Ahora voy a estar leyendo a todos que llegaron hasta el final los mensajes que dejan en otros videos. Bueno, aquí tengo un comentario de Mari González, su deuda eterna, primero para eso es su deuda eterna, esta persona estoy casi seguro que vive rentada, que eso sí es una deuda eterna, mi gente, hay que educarse. Yo le aconsejo a Mari, por favor sigue viendo estos videos porque tienes que educarte en que la mejor inversión que tú puedas hacer en esta vida, mi gente es bienes y raíces, se lo digo yo, no porque me dedico a ayudar a personas a comprar, usted puede decir, no, pero tú lo dices porque tú ganas dinero, por eso, no, porque yo tengo propiedades y yo también compro propiedades que esas son las que me han hecho hacer dinero aquí en este país. Entonces, esto Mari, yo te doy un corazón que es lo que necesitas para que entiendas y ojalá que te pueda ayudar estos consejos. Aquí tengo a Dagae Uyo, no sé, dice, mis felicidades a mi hermana y mi cuñado y a ese equipo que les ayudó. Pues me imagino que debe ser hermana de Ana, así que mis saludos, un like, un corazón. Dice, Willy, en este video que hice, ¿sabe que es el 90% de preparación mental y el 10% de acción? Ninguno, prefiero el éxito familiar con un poquito de financiero. Pues se te respeta, mi amigo, aquí te doy un like, un corazón. Tengo aquí una de Marilu, dice, ¿el pago del mortgage es separado del Hilo, loan payment, o se paga en el mismo pago del mortgage? Muy buena pregunta, Marilu. El pago de un Hilo es separado al pago del mortgage. Es un dinero que usted pide prestado al banco simplemente con la garantía de que usted tiene ECURI en su casa. Así que sería una deuda aparte de la del mortgage. Y lo bueno que tiene el Hilo es que no le modifica el pago mensual de la casa, a diferencia del refinanciamiento que le cambia completo el préstamo, para bien o para mal. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar o vender una casa en cualquier estado de los Estados Unidos, llámenos porque tenemos realtors que hablan español en su estado y podemos hacerle una referencia. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!